Halloween de terror para los usuarios del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Las comisarías de los diferentes municipios de la zona metropolitana de Guadalajara implementaron operativos especiales con motivo de la celebración de Halloween, ya que en años pasados se han registrado hechos de vandalismo, sobre todo a las diferentes rutas de transporte público, donde varias personas resultaron heridas. Claro que sí, tenemos un operativo en estas festividades de Halloween, donde nos está apoyando Sedena, Guardia Nacional, donde vamos a hacer recorridos en todas las colonias y principalmente en las vías principales para inhibir actos vandálicos, para salvaguardar el trayecto seguro del transporte público y en dado caso, si por afectaciones de la lluvia o porque en algún momento lleguen a parar las rutas de transporte, les van a prestar el apoyo a las unidades para trasladar a los ciudadanos. Algunos jóvenes y otros no tan jóvenes deciden salir por la noche a lanzar huevos, palos y hasta piedras a los camiones y algunos conductores deciden dejar de dar sus recorridos afectando a miles de personas que regresan de sus trabajos o escuelas. No, no lo sabía. No soy de aquí, pero no sabía que este día las rutas las cortaban más temprano, vaya. Con razón estoy esperando y ya llevo mucho. ¿Cuánto tienes esperando el camión? Dos horas. Vengo del centro y tenía como dos horas que no pasó, el 175 y el 111 me dijeron que ya no había ningún camión en el 111. ¿Desde qué hora? Desde las 5. ¿Y si no pasa el camión, cómo te irías hasta tu casa? Este, me voy. ¿Tendré que gastar lo que no tengo en Uber o si no seguiré esperando aquí? A ver qué hace vialidad. Pero desde hace 3 horas atrás empezó a parar mucho el tráfico de los camiones. Cuando yo vine a Tlacumulco, en Ruta de López Mateos, en Periférico, pararon totalmente en caso que me vine en un camión de carga con gente que ocupaba el camión y ahorita, como lo vemos aquí en Periférico Sur, hay un chingo de gente esperando transporte desde hace, no sé, una hora. Yo llevo aquí media hora, 40 minutos. Está pesado. A pesar de que la Secretaría de Transporte comunicó a través de sus redes sociales que el servicio continuaría esta fecha de Halloween de manera habitual, hubo personas que aseguraron haber durado hasta dos horas esperando el camión. Hasta este corte informativo, las autoridades no habían reportado incidencias o personas afectadas por hechos de vandalismo. Informó Quetzal Vargas. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.